¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? En las tareas generales de la Real Academia y, en particular, en aquellos trabajos que se convienen más específicamente atendiendo a mi especialidad. Agradecimiento a los señores académicos que me honraron al presentar mi candidatura. Antonio Colino, querido compañero a quien conozco desde 1998 en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y con quien he tenido el placer de compartir y de aprender de su experiencia en las reuniones de la Comisión de Vocabulario Científico y Técnico de esta Real Academia. Valentín García Llebra, a quien tuve el privilegio de conocer en 1996 en la Mesa del Instituto de España y por el que siento una gran admiración y aprecio. Y Ángel Martín Municio, profesor y amigo, a quien conocí en 1958, año en que me enseñó las bases de la bioquímica en la Universidad Complutense, bases que dieron lugar a mi posterior dedicación a la investigación en bioquímica y biología molecular. Ángel Martín Municio había accedido a contestar este discurso como lo hizo hace 15 años cuando contestó a mi discurso de toma de posesión en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Académico por excelencia, presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y exvicedirector de esta Real Academia. Su vida reciente estuvo dedicada al mundo académico. El 23 de noviembre de 2002, el mundo académico se vistió de luto porque había perdido una de sus figuras más ilustres. Y en esta primera parte de agradecimientos tengo que expresar mi gratitud muy sinceramente a Gregorio Salvador por su ofrecimiento para contestar hoy este discurso. A Gregorio Salvador le conocí en 1989 en las reuniones de la Comisión Asesora de la Fundación Juan March, de la que ambos tuvimos el honor de formar parte, y rápidamente surgió en mí una gran admiración y afecto hacia él por su modo tranquilo y a la vez enérgico de tratar temas difíciles y de resolverlos. No quiero terminar esta parte de mi discurso sin recordar a las personas que, de un modo más directo, han influido en mi vida dedicada a la investigación. En primer lugar, a mis padres, pues ellos me dieron todas las facilidades para que pudiese desarrollar mis capacidades. A mis maestros, junto a Ángel Martín Municio, Alberto Sols y Severo Ochoa, de quienes aprendí no solo la bioquímica y la biología molecular, sino también su entusiasmo y dedicación a la enseñanza y a la investigación. A todos los colaboradores y colaboradoras que he tenido a lo largo de mi vida de investigadora, así como a mis hermanos, familia y amigos, pues ellos han estado siempre a mi lado. A nuestra hija Lucía, de quien siempre recibí el apoyo necesario en mi dedicación a la investigación. Y muy especialmente a Eladio. Eladio ha sido para mí no solo un marido, sino también un amigo y un maestro. De hecho, el mejor de mis maestros. Sin su ayuda y apoyo constantes y sin su generosidad, no estaría yo hoy aquí en este acto de toma de posesión de académica de la Real Academia Española. Ciertamente, el estar hoy aquí supone para mí un gran privilegio que nunca había soñado alcanzar. Decía Carmen Iglesias en su discurso de toma de posesión en esta Real Academia el pasado 30 de septiembre que el azar hizo que le tocase el sillón E mayúscula. Pues bien, el azar ha hecho que a mí me haya correspondido el sillón I minúscula, letra que inmediatamente asocio con investigación. Investigación que sin duda ha llenado mi vida. Decía el investigador Max Delbruck, quien fue el padre de la genética molecular en los años 50, Si uno no tiene cualidades para ser un artista, ¿qué otra cosa puede ser sino investigador? Mi predecesor en este sillón I minúscula, el poeta José García Nieto, era un artista. Yo, modestamente, le sustituyo como investigadora. José García Nieto tomó posesión en esta Real Academia el 13 de marzo de 1983 con un discurso escrito en verso titulado Nuevo elogio de la lengua española, en el que desgrana bellas alabanzas a nuestra lengua y confiesa su amor por la misma. Discurso que fue contestado por nuestro premio Nobel Camilo José Cela. Asturiano de nacimiento, el azar ha querido también que le suceda a una asturiana. García Nieto vivió poco tiempo en Asturias, ya que a una edad muy temprana sus padres se trasladaron a la provincia de Soria, después a Zaragoza, a Toledo y finalmente, a los 14 años, a Madrid, ciudad donde transcurrió el resto de su vida. Sin embargo, conservó el amor y los recuerdos de todos estos lugares que se reflejó en su libro Geografía es amor, donde nos muestra sus emociones al retornar a los sitios donde había transcurrido su infancia y por el que recibiría el premio Fastenrath de esta Real Academia en 1955 y, posteriormente, el Premio Nacional de Literatura. Elegían Cobaleda, Toledo, Lastres y Perlora, Isonetos y Revelaciones de Madrid son algunos títulos de sus poemas de lugares, recibiendo por último de ellos el Premio Francisco de Quevedo. Yo no tuve la suerte de conocerlo, pero para aquellos que le trataron en esta Academia, en particular para Gregorio Salvador, cito, José García Nieto era un hombre íntegro, generoso, cordial, de clara inteligencia y exquisita delicadeza, abierto a la comprensión y a la amistad. A raíz de la muerte de su madre, publicó su carta a la madre, que es un buen reflejo de su exquisita sensibilidad. Mediante la creación, en 1943, de la revista de poesía Garcilaso y, posteriormente, con su labor al frente de poesía española, hizo posible que numerosos poetas diesen a conocer sus trabajos. Pero García Nieto no fue solo un poeta, título avalado por los 35 libros de poesía que publicó a lo largo de su vida. Fue también un elegante prosista y un articulista apreciado, recibiendo premios de periodismo tan prestigiosos como el Mariano de Cavia o el González Ruano. José García Nieto fue, sin duda, uno de los poetas más importantes de la etapa posterior a nuestra guerra civil. Por toda su labor, en 1996, fue honrado con el premio más destacado de nuestras letras, el Premio Cervantes. Con este importante galardón, se consagra al magnífico poeta, brillante escritor y, en definitiva, gran artista, que fue mi predecesor en el sillón y minúscula de esta Real Academia, José García Nieto. Paso ahora al tema de mi discurso, titulado Genética y lenguaje. Uno, el lenguaje de la genética. En 1868, un joven médico suizo llamado Friedrich Mischer aisló un compuesto de los núcleos de la célula al que denominó nucleína, hoy día conocido como ácido nucleico. Dos años antes, un monje checo, Gregor Mendel, descubrió, mediante experimentos sencillos con guisantes, que la herencia está contenida en muchos genes independientes. Sin embargo, durante mucho tiempo no se vio la conexión entre genes y ácidos nucleicos. Tuvo que pasar cerca de un siglo hasta que, en 1944, el científico americano Oswald Avery y sus colaboradores pudieron transferir una propiedad heredable de una bacteria a otra utilizando un ácido nucleico puro, demostrando que los genes están formados por ácido desoxirribonucleico o ADN. Los ácidos nucleicos son moléculas de una gran longitud cuya estructura muestra una serie de regularidades, estando formados por un número limitado de piezas más pequeñas, conocidas como nucleótidos, y abreviadas con las letras A, C, T y G. Si comparamos un ácido nucleico con un lenguaje, las piezas del ácido nucleico serían las letras del alfabeto del lenguaje. Con esta analogía podemos decir que el lenguaje de los ácidos nucleicos en la célula escribe nuestros caracteres hereditarios. Es decir, nos dice, por ejemplo, si nuestros ojos y los de nuestros hijos son azules o marrones. Pero también existe un segundo lenguaje en nuestras células, el de las proteínas, escrito en el alfabeto propio de estas moléculas. Cada célula contiene miles de proteínas que realizan las reacciones químicas que se necesitan para la vida del organismo. La síntesis de cada proteína está dirigida por un ácido nucleico determinado. Así, el alfabeto de los ácidos nucleicos determina el alfabeto de las proteínas, siendo la clave genética el diccionario que nos da la traducción de un alfabeto al otro. Cuando se descifraron los jeroglíficos, los arqueólogos hicieron uso de la piedra de Rosetta, que contiene el mismo alfabeto escrito con letras griegas y egipcias. En teoría, se podría usar el mismo método para descifrar la clave genética comparando la estructura química de un determinado ácido nucleico con la de la proteína correspondiente letra a letra. Sin embargo, esto no es posible. En 1961, Marshall Nirenberg llegó a una solución del jeroglífico. Construyó un sistema in vitro utilizando un ácido nucleico que tenía las instrucciones para la formación de una proteína. Este sistema puede compararse con una máquina traductora que se alimenta con una frase escrita en el alfabeto de los ácidos nucleicos y que se traduce al alfabeto de las proteínas. Nirenberg utilizó un ácido nucleico muy simple formado por una cadena con una sola letra repetida. El sistema produjo una proteína que también contenía una sola letra. De esta manera, se descifró el primer jeroglífico y se demostró cómo puede usarse la maquinaria de la célula para la traducción de la clave genética. El trabajo posterior del propio grupo de Nirenberg, del grupo de Severo Ochoa y del de Govín-Corana, dio como resultado el conocimiento completo de la clave genética. Se estableció que la clave genética es triplete, es decir, tres nucleótidos en el ácido nucleico determinan un aminoácido en la proteína. Teniendo en cuenta las cuatro letras en el alfabeto de los ácidos nucleicos, existen 64 tripletes posibles. Se demostró que 61 de ellos tienen la información para codificar algún aminoácido, siendo los tres tripletes restantes sin sentido, es decir, no tienen información para codificar aminoácido alguno. Puesto que el número de aminoácidos que existen en los organismos es 20, la existencia de 61 tripletes implica que la clave genética está degenerada, es decir, que un aminoácido puede ser determinado por más de un triplete. Pero el ADN no es el molde que se traduce para la síntesis de las proteínas. El ADN se transcribe primero en otro tipo de ácido nucleico, el ácido ribonucleico o ARN, concretamente en el llamado ARN mensajero. Y es este el que se traduce para dar lugar a la síntesis de las proteínas. En este mecanismo interviene otra clase especial de ARN, el ARN de transferencia, que es el que lee los tripletes del ARN mensajero y va incorporando el aminoácido correspondiente en una cadena polipeptídica que es la proteína. Los aminoácidos se van incorporando siguiendo las instrucciones de los tripletes en el ARN mensajero hasta que se llega a un triplete llamado sin sentido que constituye un triplete de terminación. Sería, en analogía con el lenguaje, el punto que separa dos frases. Del mismo modo, que un texto sin puntos sería elegible, un mensaje genético sin tripletes de terminación sería inviable, pues en vez de sintetizarse la proteína correcta, se sintetizaría una proteína mayor que no sería funcional. Asimismo, un mensaje genético con tripletes de terminación en el sitio incorrecto daría lugar a una terminación prematura en la síntesis de la proteína que tampoco sería funcional. Hasta aquí he considerado la situación más sencilla de transferencia de información genética en la cual un gen formado por una determinada secuencia de ADN da lugar al ARN mensajero correspondiente para que éste se traduzca en una proteína determinada. Es decir, un gen daría lugar a una proteína. Pero si bien esta es la situación normal en organismos prokaryotas como las bacterias, en organismos eukaryotas entre los que se encuentra la especie humana la situación es mucho más compleja. Las cadenas de ADN tienen exones que son las secuencias que contienen la información genética que dan lugar a las proteínas e intrones que no están implicados en la síntesis de las proteínas pero indican dónde empieza y termina el mensaje para la síntesis de una determinada proteína. Es decir, el ADN se transcribe en un pre-ARN mensajero que posteriormente es procesado para formar el ARN mensajero que contiene los exones siendo eliminados los intrones. Los datos recientes obtenidos a raíz de la secuenciación del genoma humano indican la existencia de unos 50.000 genes. Sin embargo, debido al procesamiento antes indicado, el número de proteínas codificadas por esos genes puede ser hasta cinco veces mayor. Es decir, en el genoma humano un gen puede codificar hasta cinco proteínas distintas. Una característica fundamental del lenguaje de la genética es su fidelidad. A la vez que la célula paterna se divide en dos células hijas, el ADN de las células debe replicarse exactamente de acuerdo con las reglas establecidas en 1953 por James Watson y Francis Crick al determinar la estructura en doble hélice del ADN en la cual la A parea con la T y la G con la C. Los errores en esta replicación son mínimos. Ello debido a una serie de mecanismos correctores que reducen las posibilidades de error a uno en cada diez millones de nucleótidos. Incluso entonces existen mecanismos de supervisión y mantenimiento que son las enzimas de reparación del ADN que identifican el error y lo reparan. Se calcula que de esta forma se corrigen un 99,9% de los errores que se cometen en la replicación del ADN. De nuevo podemos comparar estos mecanismos con los procesos que tienen lugar en la edición de un texto. En principio se cometen pocos errores pero cuando ocurren el proceso de corrección de pruebas elimina la mayor parte de ellos. ¿Qué ocurre cuando en el proceso de replicación del material genético se produce un error que no es corregido? Debido a la degeneración de la clave genética puede ocurrir que la mutación sea silenciosa y no dé lugar al cambio de un aminoácido por otro en la proteína correspondiente. También puede suceder que habiendo cambio de aminoácido este no altere la función de la proteína. Finalmente la mutación puede originar un cambio de aminoácido que dé lugar a una proteína no funcional produciendo alteraciones que en algunos casos originan determinadas enfermedades. Por otra parte hay que tener en cuenta que la expresión de los genes llamados estructurales que son los que contienen la información para sintetizar la proteína correspondiente depende de otros genes reguladores sin los cuales los primeros no se expresan. Así pues mutaciones en los genes reguladores que normalmente controlan la expresión de más de un gen estructural pueden producir un efecto múltiple anulando la expresión de los genes estructurales a los que activan y por tanto imposibilitando la expresión de las proteínas correspondientes. Anteriormente comentado que la clave genética es la información por la cual cuatro elementos en el mensaje genético leídos de tres en tres se traducen en otra información lineal de 20 elementos que son los aminoácidos en las proteínas. Sin embargo las proteínas no funcionan de esta manera lineal. Tienen que plegarse en una estructura tridimensional adecuada y compleja que es la que contiene la actividad enzimática o la que va a servir como pieza estructural en la célula. Se desconocen casi por completo las reglas que hacen que una proteína con una determinada secuencia de aminoácidos se plegue de una forma funcional y no de otra no funcional. Esta clave que aún queda por descifrar explicaría la denominada segunda parte de la clave genética. Dos la facultad del lenguaje El lenguaje es la capacidad que tienen los humanos para usar palabras y combinarlas en frases de forma que puedan comunicar ideas a otras personas. También de modo inverso es la comprensión de las palabras emitidas por otras personas para convertirlas en conceptos en nuestras mentes. Así pues, el lenguaje es la capacidad de transformar ideas en señales y debe distinguirse de otras capacidades como el pensamiento que es la capacidad de tener ideas y de inferir nuevas ideas de las anteriores y puede ocurrir en ausencia de lenguaje. Los niños, las personas afásicas y los humanos adultos normales piensan cuando usan imágenes visuales, conceptos abstractos y otras formas no lingüísticas del pensamiento. Por otra parte, el lenguaje debe distinguirse de la capacidad de leer y escribir. El lenguaje escrito es un invento reciente en la historia de la humanidad y tiene que enseñarse de un modo explícito. Sin embargo, en los comienzos no existía el lenguaje. El lenguaje apareció en la evolución cuando los humanos fueron capaces de generar y categorizar acciones y de crear y categorizar representaciones mentales de los objetos, acontecimientos y relaciones. De un modo similar, los cerebros de los niños representan y evocan conceptos y generan múltiples acciones mucho antes de que puedan expresar su primera palabra. Y aún mucho antes de que formen frases y usen realmente el lenguaje. Sin embargo, la maduración de los procesos del lenguaje puede no depender siempre de la maduración de los procesos conceptuales, puesto que muchos niños con síntomas conceptuales defectivos son capaces de adquirir el lenguaje. Así pues, la maquinaria neurológica necesaria para algunas operaciones sintácticas parece capaz de desarrollarse de un modo autónomo. Esto nos lleva al problema esencial de cómo adquirieron los humanos la facultad del lenguaje. El lenguaje tiene un diseño universal. Todas las culturas humanas tienen un lenguaje y las personas lo utilizan de un modo creativo para transmitir nuevas ideas. El diseño del lenguaje se basa en dos componentes, palabras y gramática. Una palabra es una asociación arbitraria entre un sonido y un significado. La gramática es el sistema que determina cómo las unidades del vocabulario se combinan en palabras, frases y oraciones y cómo el significado de una combinación puede estar determinado por los significados de las unidades y de la manera en la que están colocadas. Según Charles Darwin, cito, el hombre tiene una tendencia instintiva a hablar, como puede observarse en el balbuceo de los bebés. Sin embargo, ningún niño tiene una tendencia instintiva a hacer cerveza, a hacer pan o a escribir. Fin de la cita. En el primer año de su vida, los niños elaboran sonidos. Empiezan a emitir sonidos parecidos al lenguaje a los cinco a siete meses, balbucean sílabas bien formadas a los siete o ocho meses y farfullan algo parecido a frases cuando tienen un año. Inversamente, en los primeros meses, los niños discriminan sonidos del idioma y a los diez meses ya discriminan fonemas. El niño dice sus primeras palabras cuando tiene un año y la velocidad del aprendizaje de palabras aumenta repentinamente a la edad de dieciocho meses. Cuando el niño tiene dos años empieza a hablar con frases estructuralmente ricas y además domina el vocabulario gramatical de su lenguaje. A los tres años, los niños usan las palabras correctamente en su mayor parte y usan la mayoría de las construcciones del lenguaje hablado de un modo correcto. Una pregunta para la cual no existe una respuesta definitiva es si la adquisición del lenguaje se debe exclusivamente al aprendizaje o algún mecanismo innato. Claramente el aprendizaje juega un papel en la adquisición del lenguaje. Cualquier niño es capaz de adquirir cualquier lenguaje al que sea expuesto. Por otra parte, los niños salvajes que son abandonados por sus padres y sobreviven en los bosques o los niños que se crían en ambientes silenciosos son mudos. Sin embargo, el aprendizaje no puede ocurrir sin algún mecanismo puesto que otras especies distintas a la humana expuestas al mismo ambiente que un niño no son capaces de aprender a hablar. En 1959, Noam Chomsky propuso la hipótesis que entonces fue revolucionaria de que los niños poseen un circuito neuronal innato dedicado específicamente a la adquisición del lenguaje. Aunque esta hipótesis es aún controvertida, existen evidencias que la apoyan. Por ejemplo, aunque algunos niños son más rápidos que otros en la adquisición del lenguaje, el hecho de que la mayoría de los niños adquieren los componentes del lenguaje esencialmente en el mismo orden sugiere que el desarrollo del lenguaje es en gran parte el resultado de un proceso innato. Por otra parte, niños privados de un determinado lenguaje son capaces de crear el suyo propio. Así surgió el lenguaje de signos de los sordos. También, en los siglos XVIII y XIX, los niños de los esclavos que vivían en las plantaciones y los niños que eran expuestos al lenguaje pidkin que usaban sus padres, desarrollaron lenguajes totalmente nuevos llamados criollos. En todos estos casos, los lenguajes que crearon los niños seguían el diseño universal del lenguaje. Además, el lenguaje e la inteligencia están disociados en diversas clases de condiciones patológicas. Niños que tienen un síndrome heredable llamado deterioro del lenguaje específico pueden tener un alto nivel de inteligencia, audición normal y capacidades sociales normales y, sin embargo, tienen una gran dificultad para hablar y entender de acuerdo con las reglas gramaticales de su lengua. A la inversa, niños con ciertos tipos de retraso mental pueden expresar sus pensamientos infantiles en lenguaje fluido y gramaticalmente correcto, así como comprender textos con frases complejas. Por tanto, los niños parecen adquirir lenguaje usando capacidades que son más específicas que la inteligencia. Probablemente, esta capacidad que se llama innata se debe a algún componente del sistema nervioso que analiza las señales de comunicación de otras personas no como secuencias arbitrarias sino de acuerdo con el diseño del lenguaje. Siguiendo este diseño, el niño aprende un léxico de parejas bidireccionales de sonido y significado así como una serie de reglas gramaticales. Unas unen elementos fonológicos en palabras, otras unen palabras en frases y oraciones de acuerdo con los principios de la estructura de la frase, categorías gramaticales, etc. Probablemente, todas estas capacidades se originaron debido a las adaptaciones que sufrió el cerebro humano en el curso de la evolución. Cuando el cerebro humano empezó a crecer de forma rápida, su estructura se reorganizó y se dividió en dos hemisferios ligeramente distintos. Además, el cuello y la garganta se rediseñaron y también se produjeron cambios en la base del cráneo y en el tórax. Si el lenguaje evolucionó por selección natural darwiniana, debería existir un precursor del mismo en otros animales. Sin embargo, los sistemas de comunicación de los animales son diferentes a los del lenguaje humano. Algunos animales pueden ser entrenados a imitar ciertos aspectos del lenguaje humano. Tal es el caso de los chimpancés y gorilas que pueden aprender a usar signos manuales manipular fichas coloreadas y ejecutar órdenes simples. Los loros y los delfines pueden aprender a reconocer o producir secuencias ordenadas de sonidos u otras señales. Sin embargo, la cuestión crítica es si estos comportamientos adquiridos mediante entrenamiento pueden servir como un modelo animal para el lenguaje. Es decir, si son homólogos al lenguaje humano y muestran la misma organización básica debido a que descienden de un único sistema procedente de un antecesor común. Aunque los sistemas de señales que se les enseña a los animales tienen algunas analogías con el lenguaje humano, es improbable que sean homólogos. Los chimpancés necesitan una enseñanza intensa realizada por otra especie, los humanos, para adquirir capacidades rudimentarias tales como un número limitado de signos. El diseño básico del lenguaje humano no aparece cuando los chimpancés interaccionan entre sí. Esto contrasta con lo que sucede en el caso de los niños, quienes aprenden miles de palabras espontáneamente, las combinan en nuevas frases estructuradas en las cuales cada palabra tiene una función e interpretan de un modo creativo la complejidad gramatical a partir de las señales que les llegan. Sin embargo, esta falta de homología de las capacidades de los animales con el lenguaje humano no tiene por qué estar en desacuerdo con la evolución gradual darwiniana del lenguaje, puesto que los humanos no evolucionaron directamente del chimpancé. Ambos evolucionaron de un antecesor común probablemente hace unos seis a ocho millones de años. Este espacio de tiempo permite unas 300.000 generaciones en las que el lenguaje pudo haber evolucionado gradualmente en el linaje que dio lugar a los humanos después de su separación del linaje que dio origen a los chimpancés. No obstante, se desconoce el origen específico del lenguaje. Homo habilis, que vivió hace 2,5 a 2 millones de años, usaba herramientas de piedra que guardaba en escondites. La coordinación social requerida podría sugerir que Homo habilis usase algún tipo de lenguaje simple, aunque esto es especulativo. Homo erectus, que vivió hace 1,5 millones a 500.000 años, controlaba el fuego y usaba hachas de mano de piedra. Es posible imaginar que alguna forma de lenguaje contribuyó a ello, aunque de nuevo no se puede asegurar. El primer Homo sapiens que apareció hace 200.000 años y que emigró de África hace 100.000 años, tenía cráneos similares a los nuestros y sus herramientas eran mucho más complejas que las anteriores. Casi con seguridad, ya tenían la facultad del lenguaje, dado que su anatomía sugiere que eran biológicamente muy similares a los humanos modernos. Las principales razas humanas divergieron probablemente hace 50.000 años, lo que marca un límite en la emergencia del lenguaje, puesto que todas las razas modernas poseen una capacidad de lenguaje indistinguible unas de otras. 3. Cerebro y lenguaje. En el estudio de la base neurológica del lenguaje ha jugado un papel importante el estudio de los desórdenes del lenguaje conocidos con el nombre de afasia, que es la pérdida total o parcial de la capacidad de hablar y están producidas por lesiones locales en el cerebro que resultan frecuentemente de apoplejía, daños por golpes en la cabeza, o enfermedades neurodegenerativas. Así, el estudio inicial de las afasias abrió el camino a descubrimientos importantes relacionados con la base neurológica del lenguaje. En primer lugar, indicó que en la mayoría de las personas el lenguaje depende principalmente de estructuras en el hemisferio izquierdo del cerebro. Prácticamente todas las personas diestras y la mayoría de las zurdas tienen dominancia de la parte izquierda del cerebro para el lenguaje. En total, aproximadamente el 96% de las personas depende del hemisferio izquierdo para la parte del lenguaje relacionada con la gramática, el léxico, la unión de fonemas y la producción fonética. Por otra parte, los estudios iniciales de pacientes con afasia indicó que el daño en dos áreas corticales estaba asociado con un defecto del lenguaje con un perfil lingüístico diferente. Estas dos áreas corticales son el área de Broca y el área de Bernicke. Estos descubrimientos permitieron a los neurólogos desarrollar un modelo de lenguaje que se conoce como el modelo de Bernicke-Geswin, en cuya versión inicial se proponía que hay dos áreas en el cerebro, la de Bernicke y la de Broca, que son las que procesan las imágenes acústicas de las palabras y la articulación de las palabras respectivamente. Este modelo inicial ha sido mejorado fundamentalmente debido a la implantación de nuevas tecnologías, en particular la tomografía de emisión de positrones, las imágenes de resonancia magnética funcional y los potenciales evocados. Estas técnicas han contribuido a definir mejor las áreas importantes para la ejecución de las tareas del lenguaje. El conjunto de los defectos que se observan los pacientes con afasia de Broca sugiere que el área de Broca y las regiones asociadas pueden participar en la memoria oral cercana que se requiere para la comprensión de las frases. Las estructuras que suelen estar dañadas en la afasia de Broca pueden formar parte de una red neuronal implicada tanto en el ensamblaje de fonemas en palabras como en la de estas en frases. Se piensa que esta red está implicada en aspectos del lenguaje que incluyen la estructura gramatical de las frases y el uso apropiado del vocabulario de la gramática y de los verbos. Por otra parte, se piensa que el área de Bernicke es parte de un procesador de sonidos hablados que asocia los sonidos con los conceptos. Este proceso implica, además, todas las partes del cerebro que ayudan a la gramática, la atención, el conocimiento social y el conocimiento de los conceptos que corresponden a los significados de las palabras en las frases. Función del hemisferio cerebral derecho. Como ya he indicado, las capacidades lingüísticas están mayoritariamente concentradas en el hemisferio izquierdo. Sin embargo, el hemisferio derecho también tiene una función en el lenguaje. En particular, es importante en la prosodia comunicativa y emocional, fuerza, tiempo y entonación. Pacientes con lesiones en el hemisferio anterior derecho pueden producir entonaciones incorrectas y los que tienen lesiones en la parte posterior derecha tienen dificultad para interpretar el tono emocional de otros. Cuando a adultos que tienen una enfermedad neurológica severa se les quita todo el hemisferio izquierdo, sufren una pérdida del lenguaje permanente y total. Al contrario, cuando a un niño se le quita el hemisferio izquierdo aprende a hablar correctamente. Esto sugiere que existe un periodo crítico para el desarrollo del lenguaje en la infancia. Se sabe que los niños pueden aprender perfectamente varios idiomas a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los adultos. Cuando los niños son privados de la exposición al lenguaje porque sus padres son sordos, pueden asimilarlo totalmente si se les expone al lenguaje antes de la pubertad, pero son sorprendentemente ineptos si la exposición se hace posteriormente. A pesar de la notable capacidad del hemisferio derecho para asumir la responsabilidad del lenguaje, parece mucho menos adecuado para esta tarea que el hemisferio izquierdo. Un estudio realizado con niños que carecían de uno de los hemisferios reveló que los que solo tenían el hemisferio derecho comprendían la mayoría de las frases en una conversación pero tenían problemas en interpretar construcciones más complejas como por ejemplo las frases en la voz pasiva. Por el contrario, los niños que solo tenían el hemisferio izquierdo no tenían dificultades incluso con las frases complejas. Cuatro, genes del lenguaje. El lenguaje es una característica humana que ha sido con toda probabilidad un requisito necesario para el desarrollo de su cultura. La posibilidad de desarrollar un habla articulada se basa en capacidades tales como el control fino de la laringe y la boca de las que carecen los chimpancés y otros monos de tamaño grande. Se estima que entre un 2 y un 5% de niños que por otra parte son normales tienen dificultades significativas en la adquisición del lenguaje a pesar de que tienen una inteligencia adecuada además de las oportunidades necesarias. Como ya he comentado Chomsky postuló en 1959 que los humanos poseen una gramática universal incorporada es decir una serie de reglas sobre la estructura del lenguaje. Si el lenguaje es el resultado de la existencia de estructuras especializadas en el cerebro y si estas estructuras específicas del lenguaje están codificadas genéticamente podría esperarse que se encontrase evidencia de la herencia genética del lenguaje. En estudios realizados por Karin Stromswald en familias con desórdenes del lenguaje se llega a la conclusión de que se deben al menos en parte a factores heredables. Es particularmente interesante el estudio de una familia llamada CAE a lo largo de tres generaciones que ha suministrado los primeros datos sobre la existencia de un gen que afecta al lenguaje. Aproximadamente la mitad de sus miembros 15 de 29 están afectados por un defecto grave de habla y lenguaje que se transmite familiarmente con un patrón de herencia correspondiente a un único gen dominante autosómico. Los miembros afectados de esta familia tienen deficiencias en muchos aspectos del lenguaje pero sus dificultades principales están en el área de la expresión y articulación del lenguaje. En un primer intento de localización genética del defecto de la familia CAE el equipo dirigido por Anthony Mónaco limitó el locus responsable. Con la información de la secuencia del genoma humano este equipo pudo construir un mapa genético de esta región que contenía más de 70 genes. La investigación adicional de un nuevo paciente llamado CS con un defecto de lenguaje y palabra similar al de la familia CAE indicó que en este caso el defecto genético consistía en una translocación que es una normalidad cromosómica en la cual un cromosoma se rompe y se une a otro cromosoma que implicaba a la misma región. Más recientemente el equipo de Mónaco demostró que el punto de ruptura en este caso de translocación está localizado en un nuevo gen llamado FOXP2 que está también afectado por una mutación puntual en los miembros de la familia CAE que padecen el defecto. El gen afectado codifica a un miembro de una gran familia de factores de transcripción denominados FOX que contienen dominios de unión a ADN. Muchos genes FOX están implicados en la regulación de la expresión de otros genes durante el desarrollo del embrión. La mutación de un solo nucleótido en la familia CAE se transmite con el defecto del lenguaje y habla, es decir, todas las personas afectadas de la familia y ninguna de las no afectadas llevan esta mutación. La mutación da lugar a un cambio de un aminoácido que está conservado en todas las proteínas FOX cuya secuencia se conoce. Este es el primer caso de una relación directa entre un defecto del habla y del lenguaje y un gen específico, lo que abre excelentes vías de investigación respecto al desarrollo de los circuitos neuronales que son relevantes para dichos procesos. Sin embargo, es importante señalar que este probablemente sea solo uno de los muchos genes distintos implicados en el habla y el lenguaje. En relación con el gen FOXP2, el equipo de Mónaco, en colaboración con Svante-Pahabo, han hecho un análisis comparativo de dicho gen en distintos humanos, en primates y en ratones. El gen FOXP2 existe en todos los mamíferos y además es casi idéntico en todos ellos. De los 715 aminoácidos que forman parte de la proteína codificada por el gen FOXP2, el humano y el ratón solo difieren en tres de esos aminoácidos. Por otra parte, las proteínas FOXP2 del chimpancé, el gorila y el macaco Rhesus son idénticas entre sí y tienen un aminoácido diferente a la proteína del ratón y dos respecto a la proteína humana. Por tanto, aunque la proteína FOXP2 está muy conservada, dos de los tres aminoácidos diferentes entre la proteína de humanos y del ratón ocurrieron en el linaje humano después de la separación del antecesor común con el chimpancé. Los dos aminoácidos distintos corresponden a un cambio de treonina a asparagina y otro de asparagina a serina en regiones específicas. Es interesante señalar que el cambio que ocurre en la proteína humana de asparagina a serina origina un posible sitio de fosforilación. Se ha observado que la fosforilación de factores de transcripción del tipo FOX puede constituir un mecanismo importante en la regulación de la transcripción. Por otra parte, personas con rotura en el gen FOXP2 debido a translocación cromosómica que tienen numerosas dificultades en los aspectos expresivos y receptivos de la gramática y el lenguaje están afectados en la selección y secuencia de los movimientos orofaciales finos, que es una capacidad típica de los humanos. En el trabajo de los grupos de Mónaco y Pavo se especula con la posibilidad de que quizás la variación de uno o de los dos aminoácidos de FOXP2 afecten a la capacidad de una persona para controlar los movimientos orofaciales y para desarrollar un lenguaje hablado eficiente. Si esto fuese así, el momento en el que la variante de FOXP2 se fijase en la población humana podría estar relacionado con la evolución del lenguaje. Mónaco y Pavo sugieren que la fijación de dichos aminoácidos ocurrió durante los últimos 200.000 años, es decir, concomitante con o subsiguiente a la emergencia de los humanos anatómicamente modernos. Esto es compatible con un modelo en el cual la expansión de los humanos modernos se aceleró por la aparición de un lenguaje hablado más eficiente. Ciertamente, FOXP2 es una pieza importante en el enigma genético del lenguaje. Pero la mayoría de los defectos genéticos no son tan graves como los de la familia CAE y los patrones hereditarios en la mayoría de las familias con defectos del lenguaje son más complejos. Mónaco y colaboradores están estudiando también los genomas de otras familias. Por otra parte, tenemos que entender cómo los genes dan lugar a la estructura del cerebro y cómo la estructura de nuestro cerebro da lugar al lenguaje. La investigación está en sus comienzos y aún pueden tardarse años para entender el proceso. Conclusiones En la segunda mitad del siglo XX se progresó de un modo espectacular en el conocimiento del lenguaje de la genética, es decir, cómo se traduce la información contenida en el ADN para dar lugar a las proteínas. Sin embargo, aún quedan preguntas importantes para las que todavía no existe respuesta. Una de ellas es entender las reglas que traducen una secuencia lineal de aminoácidos en las proteínas a una forma tridimensional con una función específica. Asimismo, el entender las reglas del procesamiento de los ARN mensajeros para dar lugar a proteínas distintas o las complejas redes de regulación en la expresión de los genes. La investigación que se está realizando en estas áreas debe llevar en un futuro próximo a una respuesta a muchas de las preguntas relacionadas con el lenguaje de la genética. Por otra parte, el estudio del proceso del lenguaje ha progresado mucho en el último siglo, aunque los retos son aún enormes. Los descubrimientos esenciales de Broca y de Bernicke han llevado a una mejor comprensión de los procesos lingüísticos y a un reconocimiento de los modos complejos en los cuales se interconectan con los sistemas para la percepción, el control motor, el conocimiento conceptual y la atención. Diversos desarrollos técnicos ofrecen la esperanza de un progreso mayor en el futuro inmediato. Por ejemplo, mejoras en las imágenes anatómicas permitirán delinear las lesiones que afectan a las características específicas de la capacidad del lenguaje de un modo más preciso y consistente. Por otra parte, las medidas de la actividad cerebral en personas normales usando tomografía de emisión de positrones, imagen de resonancia magnética y magnetoencefalografía tendrán una mayor importancia en los próximos años. En paralelo, los lingüistas y psicólogos experimentales suministrarán información más precisa y consistente en relación con los defectos funcionales mediante análisis lingüísticos más sofisticados y aplicados más sistemáticamente. Pero, en particular, este siglo que acabamos de comenzar nos traerá el conocimiento de los factores genéticos implicados en el lenguaje y del papel que juegan en la adquisición de los distintos aspectos del mismo. La genética también nos traerá el conocimiento de las claves de la adquisición del lenguaje por la especie humana y de su evolución. El progreso de la comprensión del lenguaje es importante para el avance del conocimiento básico y es indispensable para el tratamiento de los pacientes con distintos tipos de desórdenes del lenguaje y con afasia. Sin embargo, la asombrosa proeza del lenguaje es demasiado compleja para ser comprendida con las herramientas de una única especialidad académica o médica. Sin duda, la contribución de varias disciplinas al estudio de los procesos neuronales fundamentales pueden dar lugar a importantes avances en el futuro que nos permitan responder a las numerosas preguntas aún existentes relacionadas con el lenguaje y su genética. Muchas gracias. Me habéis honrado con esta encomienda y os lo tengo que agradecer pues es para mí altísimo honor recibir en nombre de la Academia nada menos que a la presidenta del Instituto de España es decir a la mujer que dentro de los organigramas culturales del Estado nos viene presidiendo desde 1995 No era yo como bien sabéis la persona llamada a contestar su discurso y a poner de relieve la magnitud de su obra pero la muerte de nuestro compañero don Ángel Martín Municio que había sido su primer profesor de bioquímica que había defendido ante el pleno académico su candidatura con sólidas razones y contundente argumentación ha dado lugar a que sea un filólogo y no un científico quien reciba a la primera mujer de ciencia que ocupa un sillón en esta casa No podré pues entrar a fondo y con verdadero conocimiento como él lo hubiera hecho en la valoración de una obra científica que es admirada y reconocida por los entendidos y que la ha hecho acreedora de un sinfín de honores galardones nombramientos y premios cuya relación se haría inacabable pero basta decir que desde 1988 pertenece a la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales que en 1991 recibió el premio Carlos J. Finley de la UNESCO en 1994 el de investigación Rey Jaime I el premio México de Ciencia y Tecnología en 1998 en 1999 el premio nacional de investigación Santiago Ramón y Cajal y en 2000 el título de Española Universal de la Fundación Independiente en esa lista de galardones se halla también un premio a los valores humanos y de esos valores que de la fuerte personalidad de Margarita Salas se irradian sí que creo que puedo hablar con algún conocimiento como ella ha apuntado coincidimos durante tres años de 1989 a 1991 en la Comisión Asesora de la Fundación Juan Marc y allí allí se fue afianzando una mutua estimación que vino a consolidarse en mantenida amistad admiré desde el primer momento su discreción la firmeza de sus juicios nunca apresurados su modestia la afabilidad de su trato la claridad de su pensamiento y su rigor profesional una mujer entregada a la ciencia con seriedad y con gusto sin perder el sentido de la medida y abierta siempre a la comprensión de otros saberes y a la atracción de otros reclamos Margarita Salas es asturiana nació en un pueblecito canero próximo a Luarca casi estrictamente paisana pues de quien había de ser su maestro y mentor don Severo Ochoa muy pronto la familia se trasladó a Gijón que es donde cursa los estudios primarios y secundarios en un colegio de monjas cuando termina el bachillerato se viene a Madrid para seguir en la universidad complutense el llamado curso selectivo para las carreras científicas sus dudas estaban entre estudiar ciencias químicas o medicina y por entonces no había un facultad de medicina en Oviedo optó finalmente por la primera de esas licenciaturas pues la química orgánica la apasionaba y acaso la posible opción médica estaba más que nada influida por la profesión de su padre claro que finalmente iría a parar a la biología molecular disciplina de la que fue introductora en España un territorio poblado de virus y de bacterias que ha venido a ser punto de encuentro de médicos y de químicos concluido su tercer curso de carrera en 1958 durante las vacaciones de verano conoce personalmente a Severo Ochoa había sido compañero de su padre en la residencia de estudiantes y entre ambos existía una lejana conexión familiar su padre lo invita a comer en familia aprovechando su estancia en Gijón y la joven estudiante de químicas queda fascinada por la personalidad del sabio por los mundos que le abre con su conversación por la sencillez y amabilidad de su trato al día siguiente lo acompañan a Oviedo donde va a dar esa tarde una conferencia y con ella le descubre el excitante mundo de la biología le promete y lo hará enviarle un libro de bioquímica materia que ella va a cursar el año siguiente y le aconseja que se doctore en Madrid y que luego se vaya a Nueva York para hacer el postdoctorado en su laboratorio le marca así la ruta de su vida se doctora en 1963 por la universidad complutense bajo la dirección del profesor Alberto Solz que había accedido a hacerlo gracias seguramente a la carta de recomendación de Severo Ochoa pero que confiaba poco en la continuidad y constancia de las mujeres para doctorarse y que como confesaría muchos años más tarde con ocasión de recibir ella el premio Severo Ochoa de investigación de la Fundación Ferrer le dio un tema de trabajo sin demasiado interés porque así no se perdía gran cosa si no lo sacaba adelante pero si se hubiera perdido algo importante porque no sólo concluyó la tesis sino que vislumbró por primera vez en su carrera científica la emoción de descubrir de la que había de la que le había hablado Severo Ochoa aquella tarde de Gijón descubrió una propiedad de la glucosa 6 fosfato y sumerasa inédita hasta entonces su actividad de anomerización en esos años de su doctorado adquirió una más completa formación en el campo de la bioquímica y conoció a un compañero Eladio Viñuela con quien compartiría inquietudes trabajos e ideas y que luego sería su marido se doctoraron y se casaron y de inmediato se marcharon a trabajar con Severo Ochoa en su departamento de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York en en 1964 él los puso en distintos grupos de trabajo así por lo menos aprenderéis inglés les dijo pero ella supone que sin dejar de ser cierta esa finalidad la verdadera intención del maestro era que cada uno de ellos desarrollase su propia personalidad científica los tres años que pasaron allí fueron decisivos a su llegada mediados de 1964 se acababa de terminar la fase febril del desciframiento de la clave genética y Ochoa le dio como tema de investigación a nuestra hoy nueva académica el de determinar la dirección de lectura del mensaje genético un año más tarde publicó el primer trabajo sobre este asunto demostrando que el ARN mensajero se lee en dirección 5'3' como ella misma ha manifestado por segunda vez tuvo conciencia de la emoción de descubrir y explica cuando uno ve algo que nadie antes ha visto se produce una sensación que no se puede comparar con nada es una satisfacción interior muy difícil de traducir en palabras si bien es una emoción que se produce en un momento determinado después hay que ser paciente para demostrar que es verdaderamente una realidad concluía el magisterio de Severo Ochoa le dio las pautas para lo que iba a ser su vida de investigadora desde un punto de vista científico de Clara me enseñó no sólo toda la biología molecular que después pude desarrollar en España sino también el modo de investigar él me enseñó por una parte a ser rigurosa añade y por otra a tener imaginación aunque parezca paradójico el investigador tiene que ser muy riguroso con los experimentos que hace con las conclusiones que obtiene no se puede inventar las cosas aunque por otro lado hay que tener imaginación para diseñar los experimentos para interpretar los resultados adecuadamente para pensar más allá de lo que uno saca del día a día porque si no sería muy aburrido carecer de la imaginación suficiente para pensar en nuevas estrategias en nuevos experimentos humanamente Severo Ochoa me transmitió la gran dedicación la ilusión por la investigación lo que él llamaba la emoción de descubrir concluye en 1967 el matrimonio regresa a España el doctor Rodríguez Candela director del Instituto Gregorio Marañón del Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del que eran colaboradores les deja un laboratorio vacío y con el dinero de una ayuda americana que les había conseguido Ochoa compran un pequeño equipo y algunos reactivos y comienzan la ardua y fascinante empresa de introducir la biología molecular en España primero en solitario pero poco después se crea el plan de formación de personal investigador y empiezan a recibir becarios lo primero que tuvieron que hacer fue elegir un trabajo de investigación habían seguido un curso sobre virus bacterianos en Estados Unidos y además el estudio de estos había dado lugar a las primeras aportaciones a la genética molecular en la década de los 50 y eso los llevó a elegir como objeto de estudio un virus bacteriano relativamente pequeño pero morfológicamente complejo lo que permitiría profundizar en su estudio a nivel molecular y desentrañar los mecanismos utilizados por el virus para su morfogénesis es decir para formar las partículas de virus a partir de sus componentes proteínas y ADN con este virus un bacteriófago un fago en la abreviación usual entre especialistas el FI 29 lleva 36 años Margarita Salas sobre él versan la mayor parte de sus publicaciones y de las tesis doctorales que ha dirigido con él sigue y ha descubierto bastantes cosas por ejemplo que el ADN del FI 29 tiene una proteína unida a sus extremos y esa proteína resultó ser muy relevante porque es un iniciador de la replicación del ADN y su importancia radica en que otros virus de excepcional interés sanitario como el de la poliomielitis o la hepatitis C tienen también ese tipo de proteína e inician la replicación de forma similar como descubre igualmente que el sistema del FI 29 es un modelo extrapolable a otros más complejos y de interés sociosanitario la patente de una proteína inducida por el FI la ADN y polimerasa proporciona ya notables ingresos económicos al CSIC pues esta proteína la están utilizando diversos laboratorios en todo el mundo porque permite amplificar el ácido nucleico para su posterior secuenciación y esto en la práctica constituye el primer paso para detectar qué tipo de posibles enfermedades genéticas puede tener una persona o evaluar la predisposición a desarrollar tumores o procesos degenerativos de esos 36 años dedicados a la investigación del Fago FI 29 los tres primeros trabajó conjuntamente con su marido aunque de puertas adentro en el laboratorio no tenían ningún problema y ambos compartían la responsabilidad del trabajo de cara al exterior ella no era más que la mujer de Eladio Viñuela una especie de colaboradora familiarmente privilegiada y esa situación que ya se había dado antes cuando ambos se doctoraban a ella le producía irritación porque se sentía menos valorada su marido lo comprendió y tomó una decisión ella lo ha contado así Eladio que era una persona muy generosa y que siempre hizo todo lo posible para que mi trabajo personal fuese reconocido estaba tan insatisfecho como yo de esta situación y decidió iniciar un nuevo tema de trabajo relacionado con un problema de mucha importancia en sus tierras extremeñas el virus de la peste porcina africana El tema del virus bacteriano FI 29 quedó exclusivamente bajo mi dirección de esa forma yo podría demostrar a mis colegas científicos que era capaz de sacar adelante por mi misma un tema de trabajo tuve suerte trabajé mucho conté con muy buenos colaboradores Eladio me ayudó y apoyó en todo momento el caso es que salí adelante con éxito y me convertí en una científica con nombre propio con nombre propio ahora ya conocido y reconocido en toda España y en todo el ámbito mundial de su especialización aunque lo suyo es el laboratorio su prestigio y la seguridad y confianza que inspira su saber y su capacidad organizadora la han llevado obligadamente a tener que ocuparse de tareas directivas administrativas y de asesoramiento no es momento de hacer recuento de cargos que ha ocupado y de actividades que la ocuparon y la ocupan se resistió durante mucho tiempo pero tuvo que aceptar en 1988 y durante cuatro años la presidencia de la Sociedad Española de Bioquímica luego fue convencida para que asumiese la dirección del Instituto de Biología Molecular del CSIC por otros cuatro años en 1992 la dirección del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa después pasó a formar parte de la Junta de Gobierno del CSIC en el que es profesora de Investigación desde 1974 y en la actualidad es miembro de su Consejo Rector ya he dicho en qué tarea de asesoramiento nos conocimos ella y yo y siempre ha estado dispuesta a ayudar con sus conocimientos donde la han necesitado acabamos de oír su discurso sobre genética y lenguaje con el que ha querido aproximar el mundo de sus ocupaciones y preocupaciones científicas al del enigma no resuelto de la aparición del lenguaje humano y al desarrollo de las implicaciones neurológicas de la comunicación lingüística asuntos que necesariamente nos afectan a todos los que nos ocupamos de cualquier lengua como tal personalmente esas cuestiones siempre me han atraído y he de confesar que su discurso me ha enseñado nuevas cosas y ha minado en cambio los cimientos de otros convencimientos que yo tenía porque los lingüistas aprendíamos obligadamente lo de las localizaciones cerebrales del lenguaje lo de las áreas de Broca y Bernique y probablemente se nos hayan quedado unas cuantas ideas fijas fosilizadas que la ciencia experimental luego altera constantemente y nos las puede dejar inservibles a mí me parecían muy precisas las localizaciones de los distintos fenómenos lingüísticos tal como las habían descrito en estrecha colaboración un médico y un lingüista famosos Luria y Jacobson pero ahora esa fotografía se me mueve estaba convencido desde fuera de que las lenguas aprendidas después de la infancia se alojan en el hemisferio derecho del cerebro y veo ahora que no está nada clara esa cuestión alguna experiencia personal he tenido para esas seguridades de profano en 1970 fui profesor visitante en el colegio de México durante un semestre uno de mis colegas de aquel centro el profesor Raúl Ávila era asesor lingüístico del equipo médico de neurólogos que atendía los casos de afasia en un hospital universitario de la ciudad y lo acompañé muchas veces en sus visitas e interrogatorios a los afásicos sobre los que tenía que informar eso me permitió una percepción directa de muy diversos casos de afasia y recuerdo uno particularmente interesante y hasta si se quiere un tanto pintoresco se trataba de un cura rural que había sufrido un accidente de moto y graves lesiones en el hemisferio izquierdo con afasia total con afasia total del español porque con su hemisferio derecho indemne era capaz de decir algunas cosas en latín en un latín rudimentario y de incierta prosodia pero inteligible a pesar de todo me parece sugerente y cuajada de perspectivas la relación que finalmente apunta nuestra recipiendaria entre genética y lenguaje señalando caminos que pueden conducir muy lejos y pueden llevar a descubrir insospechadas relaciones desde la astrofísica a la biología molecular y a la genética la ciencia avanza en aceleración continua y ensancha cada vez más sus ámbitos de conocimiento y es con palabras con nuevas palabras como lo explica posiblemente sea el cerebro humano el ámbito más enigmático todavía para la investigación científica y la capacidad simbólica que posee la capacidad lingüística ha sido y continúa siendo esencial para ir jalonando con palabras los territorios ignotos que esa investigación va descubriendo para hacerlos comprensibles y comunicables de una mente aguda y exacta como la de Margarita Salas podemos esperar mucho en esta corporación de hecho ya ha venido actuando desde su elección en la comisión de vocabulario científico y técnico con una prudencia una claridad de juicio y una precisión definitoria de las que puedo dar fe y desde 1995 su figura ha estado presente para todos nosotros académicos con elegancia y distinción con inteligencia y buen estilo desde la presidencia del Instituto de España hoy ya estás de verdad con nosotros Margarita con todo derecho en esta Real Academia Española con asiento asignado ese sillón y el de esa letra que te va a señalar y recordar siempre lo que ha sido el horizonte y el fundamento de tu vida la investigación en nombre de todos nosotros de los compañeros de tu nueva Academia bienvenida seas aplausos